Usted se refiere al señor Luis Felipe Mauricio Durán, alias Yomoto. Esta persona estuvo detenida desde diciembre del 2010, en donde su hermanita de crianza, una niña de apenas nueve años, que por razones de su integridad como niña, nos reservamos su nombre y hasta sus iniciales, pero sí podemos informar que tenía nueve años de edad y que en horas de la noche, en tres ocasiones, este ciudadano aprovechaba para realizar actos sexuales con ellos. En una ocasión, y podríamos decir que eso fue para el mes de diciembre cuando fue arrestado, la abuela de la menor se presenta desde la ciudad de Santo Domingo hacia la comunidad de Sabana de la Mar a visitar familiares y resulta que es cuando ella ve a su nietecita que le llama la atención una fiebre que ésta tenía, pues resulta que después de haber sido llevada al médico, los médicos pudieron constatar que la fiebre era fruto de una infección que tenía y que la niña fue abusada. Y por esta razón fue condenado al máximo 20 años y 100 mil pesos de multa en beneficio del Estado. Gracias. 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 Gracias.